Chicos, vamos a hablar de la vuelta al cole claramente, como lo voy a manejar yo Y para que tengáis a lo mejor durante una semana 3 o 4 vídeos, 7 vídeos todos los días Durante la semana, pero por ejemplo si es algo de información, por ejemplo Bueno, vuelve caserío colesterol, que va a volver claramente, pero imaginaos A lo mejor yo no puedo estar ahí para jugar con caserío colesterol Entonces la idea es claramente el tema FIFA El tema FIFA, durante estos 3 meses, las prácticas duran esos 3 meses y si se me cogen, me quedo O sea, no buscar un trabajo La idea principalmente es, ya sabéis que primeramente da las medias Luego saca la demo, para que lo pruebes y luego el EA haces Puedes jugar en play 10 horas ¿Cómo se puede aprovechar eso? Durante el fin de semana yo voy a jugar las 10 horas Principalmente voy a jugar squad battle, claramente Porque voy a tener un equipo de mierda Y la idea es esa Con lo de las monedas, esas Que te dan 1000, pues jugar partidos y todo eso Si aprovechas el dinero Principalmente Gastaré los cedidos Haré movidas raras Y... Traeré como... El antiguo FIFA Cogeré los contratos Y los venderé ¿Por qué voy a querer 300 contratos? ¿Entiendes? Si solo voy a usar 100 Y sin full champion me van a dar todo el rato Cada semana sobres No voy a estar jugando 24, 7 Durante todas las semanas ¿Entiendes? Así como lo vamos a manejar Y las 10 horas las gastaré En squad battle Ahora Es interminable O sea, los puntos ¿Entiendes? Que puedes jugar las veces que quieras En squad battle Lo voy a poner En modo profesional Tal Y... Ya cuando gaste las 10 horas Cogeré Miré a la web app Que lo sacarán justamente Entre las medias Y el juego creo O creo que lo sacan a la vez No sé Y... Cogeré Lo haré Y... A partir de ahí tal Y... ¿Entiendes? Luego ya jugaré partidos Haré plantillas A lo mejor cada semana Como hacíamos antes El planeta review Eh... Con las plantillas Y todo eso ¿Entiendes? De... Cada semana Eh... Ficharlo Con el presupuesto De monedas Y tal ¿Entiendes? Eh... También tengo una cosa pensada No voy a hacer spoiler Principalmente Puede ser Algo del canal Ya durante estos 3 meses O durante todo el año Y... Para el que le guste Eh... Algunos vídeos De FIFA Lo grabaré con... Una cosa que se llama control remoto O con la capturadora Principalmente Yo lo grabaría Y... Si voy a poner mi cara Con el... Remoto ¿Entiendes? Pues si la capturadora Pasa algo ¿Entiendes? Que va a dar desacorde Y todo eso Y así queda más perfecto Y... Si solo voy a grabar mi audio Utilizo la capturadora Eh... El... El Fortnite El Fortnite Eh... Los fines de semana Eh... Jugaré refriega de equipos Cuando informe Pues... O subo tal ¿Entiendes? Esto es como irse de viaje Y... Dejarse vídeos preparados ¿Entiendes? Eh... Os pondré A lo mejor Jugo de modo historia También que tenga preparado Eh... En mes de septiembre Van a sacar Batman El día 3 Entonces me voy a pillar el plus Y... A lo mejor Cada 2 o 3 días Os dejo Vídeos de Batman Y... De algún juego más ¿Entiendes? Para ir variando Tenerlo preparado Y todo eso Entonces Eh... Así como lo voy a manejar Principalmente Y... No sé ¿Entiendes? Eh... El FIFA Con esas cosas Lo voy a manejar No me voy a meter En movidas raras De FUT Champions Division Rebels Division Rebels Sí Pero lo de FUT Champions Es... Quitadero de tiempo Y... De 20 Principalmente ¿Entiendes? Jugar 30 partidos Un coñazo Pero Division Rebels Me ha tocado mejores cosas Que... Tal... ¿Entiendes? Entonces... Eh... Lo que digo yo O sea... Preparar un planning O un calendario Preparármelo Y ahí... Eh... ¿Qué cosa subir? Eh... ¿Cuándo subirla? Si no... Pues jodido ¿Entiendes? Yo quiero llevar el canal a la fruta Ya que ha subido un huevo O sea... No tendremos a lo mejor Tres o cuatro wins Eh... Semanales A lo mejor tendremos Una o dos Por el tema de las prácticas ¿No? Que... Si... Caliento cuatro horas Y... Luego al cabo de una hora De calentar ¿Entiendes? Que... Juego en coche Primero más lento No va... Que vaya más rápido Entonces Cuando ya voy más rápido Ahí... ¡Pum! Bueno A ver Puedo tener suerte Que la primera la gane O... Es cuestión de suerte ¡Chao! Yo la mayoría de las partidas Que he ganado Este verano Ha sido por la mañana Y... Haciendo desafío Porque la gente O sea Por ejemplo El desafío de matar Entonces Mata el mundo Más pro Y... Luego ¿Entiendes? O también he tenido suerte O algo por el estilo Pero... Eh... Dejaros Cosas preparadas Principalmente Si como voy a manejar La... La vuelta al cole Principalmente También jugar Refrega de equipos Eh... O meteré Eh... Si me hago Diez kills O... Quince Para dar un poquito De emoción De decir Mira Eh... Mostrando estadísticas O sea ¿Entiendes? Por ejemplo En reflejo El equipo Mostrando estadísticas Eh... Si sale un modo Juego nuevo Eh... Enseñados Como es Tal En plan Una partida Solo No... No como tal Pero... O sea No voy a tener Mismo tiempo Comprenderlo Y tampoco sé Ni horario Ni dónde Porque Imaginaos Que me destilan Por ejemplo De donde yo vivo A... Al quinto pino ¿Entiendes? O sea A 30 kilómetros Entonces voy a tardar Llegar en casa Cha... Una hora O dos Cha... Una hora y media O por ahí Pero si lo mismo es Dos o tres kilómetros De pillar aquí un bus Y todo eso Llegaré Enseguida Cha... Principalmente Pero... ¿Entendéis? Cha... Que lo mismo Tardo una hora Y... En esa hora Ya No puedo hacer nada Cha... Me refiero En plan Haceros una intro Como ahora Que no hay nadie En casa Y todo eso ¿Entendéis? Cha... Es curiosidad Y ya está Que tenga alguno Cha... Así que Eso es todo El FIFA Solo lo voy a tocar Para hacer plantillas De... Y todo eso Y... Para lo que he dicho yo El once de titular Ese... Que tengo preparado Cha... Cada semana Una plantilla Y... Informar Con el... El Fortnite Y ya está Si sale algo nuevo Un nuevo mapa Una zona nueva Hablarlo a través De Patreon Si no podré Una cámara Principal Nos vemos chicos Veamos los... Gracias.